Bueno, acá estamos en el famoso estadio de San Pauli. Ahí dice Sugan Nortribune, que quiere decir la entrada a la tribuna norte. Bueno, ahora está cerrado, pero más o menos para que tengas una idea de lo que es un estadio. Lo están refraccionando. Y acá están las indicaciones de las entradas. Acá, mira las escaleras. Y bueno, por dentro ya no puedo mostrarlo, pero al menos tienes una idea de este lugar famosísimo. Acá en San Pauli es un lugar de mucha diversión, de mucha vida nocturna. Junto a un búnker. Y bueno, están refraccionando. Espero que algo, por lo menos te haces la idea de cómo es el estadio. Auf, fíjense.